Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. El ovario poliquístico es una de las causas más frecuentes de infetilidad en la mujer. Puede llegar a ser tan frecuente como un 40 a un 60%. De tal manera de que además de causar trastornos menstruales, es decir, que no regalan cada mes, también puede causar hemorragias, dolor pélvico, acné, vello, sobrepeso, manchas en el cuello, lo que le llamamos agatosis digricans y esto se debe básicamente a una resistencia a la insulina.